Solo debemos ser un poco aventureros. La hora, la hora que estoy, oh, pues es ahora un lugar. Pues es ahora un lugar. El mundo quiero ver y algo nuevo hacer. ¿Quién sabe qué voy a encontrar? Pues es ahora un lugar. La hora, la hora que estoy, oh, pues es ahora un lugar. La hora, la hora que estoy, oh, pues es ahora un lugar.